A ver, ¿vos estás de acuerdo con que hay que declarar la educación esencial, María Eugenia Vidal? No tengo dudas, presenté un proyecto para eso, estaba en la ley ómnibus y lamentablemente cuando se cayó no se pudo tratar. Va a ser ley, le digo a Varadel, va a ser ley, vamos a lograr los consensos en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados para que sea ley y no la puedan objetar judicialmente, porque en el medio de todo este discurso que hizo, no mencionó una sola vez la palabra ni educación ni chicos. Porque no le importa, porque nunca le importó, porque siempre usó al gremio y a la provincia de Buenos Aires para hacer política, no para que los chicos aprendieran. Por eso estuvo callado dos años cuando cerraron las escuelas y ahora después de cuatro años en silencio vuelve a hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!